Hermanos millonarios se enamoran de la secretaria, ella quien elegirá de los dos. Todo inicia cuando vemos a una chica arreglarse para ir a ver a sus suegros, y cuando llega al lugar ve a su prometido que está con otra chica, ella le empieza a cuestionar si la está engañando. El chico se va de ahí para evitarla y se protege con un chico que va pasando por ese lugar. El chico sí logró escapar y el otro quedó de rodillas en el piso. La chica va detrás de su novio, algo raro que pasó es que ese chico tomó el aspecto físico del novio. La chica lo ve y piensa que él es su novio y nuevamente le vuelve a reclamar. El chico le dice que él no es el que ella piensa, y en los forcejeos ellos se caen en un sillón y sin querer se dan un beso. Eso ocasionó que el chico volviera a la normalidad. La chica estaba impactada por lo que estaba viendo, y más impactada quedó cuando llegó su suegra y su novio. El novio aprovechó para decirle que ella lo estaba engañando. La chica trató de explicar lo que estaba pasando, y el otro chico le tapó la boca para decirle a todos que él tuvo la culpa, que él la besó. En el pasado, en la copa del chico, le pusieron algo mientras estaba cerrando un negocio. Él la bebió y después de eso se empezó a sentir mal. Y un niño se acercó y lo tocó, preguntándole si estaba bien. El chico se convirtió en ese niño, y para regresar a su estado normal tuvieron que pasar tres días. El chico le dice a la chica que cuando él la besó, regresó a la normalidad inmediatamente. Entonces el chico le pide que se case con él. La chica no le creyó para nada, pero antes de que se vaya, el chico se lo demuestra con su asistente. Ella ve que tiene la misma apariencia del asistente. El chico se acerca a ella para darle un beso, y en cuanto él se lo da, él regresó a la normalidad. El chico le entregó un anillo para que se case con él. La chica le menciona que ella no será la herramienta para cuando él esté en problemas, y se va. El asistente le dice a su jefe que la gente normal primero está en una relación y después se casan. La chica llegó a su casa, no podía creer lo que vivió todo ese día. En eso le llegó un mensaje para una oferta de trabajo. Ella al siguiente día fue a la empresa, y se llevó una sorpresa al ver que el dueño es el chico que la había besado. Ella le pregunta sobre el trabajo, y él le dice que el trabajo sería que ella saliera con él. Y que entendía que primero deberían de tener citas para después casarse. Ella no aceptó esa propuesta y se va de ahí. La chica mientras estaba en el elevador, se encontró con su actor favorito, y como toda fan, estaba tan emocionada al verlo. Al elevador también llegó el CEO de la empresa. Él se subió con ellos, el actor y el CEO son hermanos. El actor le pidió apoyo a su hermano para su siguiente proyecto, pero él le dijo que no lo puede hacer. El CEO mejor le dice a la chica que cuánto dinero quiere para que salga con él. El otro hermano, al escuchar eso, le dice a la chica que si quiere salir a cenar con él. La chica por supuesto que le dijo que sí, porque es su fan. Ellos bajan del elevador para ir a cenar. Mientras estaban cenando, el chico estaba siendo muy amable con ella. Sus intenciones eran otras. Él quería que fuera la novia de su hermano, para que así se enterara de todos sus movimientos. La chica al principio no quería, pero recordó que en el pasado él ayudó cuando estaba en un mal momento. Además le dio un regalo. Entonces la chica acepta y en eso llegó el CEO. Y se lleva a la chica y le vuelve a decir que qué es lo que quiere para que salga con él. La chica le dice que sí estará con él, pero solo como su secretaria. Al siguiente día, la chica va muy animada a su trabajo. Llegando al lugar, luego luego tuvo problemas con un empleado. Que el jefe terminó defendiéndola, pero el empleado se quedó con su coraje. Y cuando estaba en una reunión, le dijo a la presidenta que la nueva empleada puede causar problemas y que de seguro a ella como presidenta tampoco la va a respetar. La chica llegó a esa junta, se presenta y la presidenta la empezó a cuestionar. Y ella no le contesta. En eso le habla su jefe para decirle que está en problemas y necesita de su ayuda. Ella pide disculpas y se va. El otro empleado aprovechó para meter más cizaña a la presidenta. La chica quiere que no tenga una mala imagen de ella y le manda mensaje a la presidenta que se presenta en la oficina del CEO para que sepa cuál es su secreto. La chica piensa que su jefe tomó la apariencia de su hermano y le da un beso cuando oye que la presidenta viene. La presidenta los ve y le dice a su hijo que le explique qué relación tiene con la chica. La chica no sabía qué hacer. El chico había metido los dedos para que no se dieran el beso y ya después el chico la sujeta bien y le da un beso y regresa a la normalidad y le dice a su secretaria que no quiere espías en su empresa. La chica no se quedó así y cuando fue a su casa del chico puso una cámara que casi la descubre el chico. Ella se puso más nerviosa cuando ve al chico que solo está en bata. También contrata a una persona para que lo toque por más de 5 segundos. Ella mientras veía la cámara en su computadora le piden que conecte su equipo para la presentación. Todos logran ver lo que la chica estaba viendo. El chico se da cuenta y después la regaña y le pide que le dé una explicación. La chica le dijo que puso la cámara porque quería ver su cuerpo. Que desde que lo vio la última vez quedó impresionada con su cuerpo. Entonces el chico la lleva a su casa y se empieza a quitar la ropa. La chica para desimular le ayudó a quitarse la ropa y después el chico le dice que ella también se la tiene que quitar. Eso a la chica ya no le gustó y salió corriendo de ahí. El chico la fue a buscar a su casa. Ella no quería que pasara, pero terminó pasando. A su mamá le agradó mucho. El chico le pide permiso a la mamá para que la deje salir. Su mamá por supuesto que dijo que sí y le dice a la hija que no lo deje ir. Se ve que es mejor que su novio anterior. Ellos van de compras, le compra todo. Después la chica se encontró con su exnovio y con su nueva novia y la quisieron hacer menos. Pero en eso llegó el chico por ella y le carga sus cosas y la sube al auto. El exnovio se quedó con el ojo cuadrado. El chico le pide a la chica que siga manteniendo en secreto su secreto. La chica se las cobra cuando llegan a casa. Le dice al chico que sí puede meter todos esos refrescos a la casa y después se pone a lavar los trastes. La mamá encantada por su nuevo yerno, que a pesar de que es un ejecutivo, hace ese tipo de cosas. La chica mientras estaba terminando de bañar se cae. El chico la escuchó y va a ver qué está pasando. Cuando él llega, ve que la chica está en el baño. La chica piensa mal de él y le avienta el jabón en la cara, que después ella terminó curándole la cara. Luego el chico se acerca a ella y ella se pone nerviosa. Él solo le quería cuidar la herida que ella también tiene y más se pone nerviosa cuando él con toda ternura le sopla a su herida. Ella no aguanta más y se va de ahí para decirse a sí misma que le gustó lo que hizo el chico y que ahora sí lo ve que es muy guapo. Ella después sueña con su actor favorito y también con su jefe. Ella mientras está en el trabajo recibe una tarjeta del jefe donde le dice que ella no fue su primer amor, pero sí quiere que sea su mujer para toda la vida. Ella se la va a devolver y el chico le dice que él no escribió nada de eso. Uno de los empleados dice que esa tarjeta es de él. El jefe le pide que salgan de ahí para platicar. El jefe le pregunta que por qué pensó que él envió esa tarjeta. Ella no quería demostrar que se está interesando en él, que mejor le dijo otras cosas. Por la noche la chica se reúne con el hermano del chico y se suben a la rueda de la fortuna. Se la pasan muy bien ahí arriba. Y cuando bajan el chico le dice que no se le olvida averiguar cuál es el secreto de su hermano, que le dará su tiempo. La chica como empieza a sentir algo por su jefe ya no quiere sentir eso y se arma de valor y le dice al hermano el secreto, que si a su jefe lo tocan durante 5 segundos tomará la apariencia de quien lo tocó por 3 días y si ella lo besa se le quitará en el momento. El chico le cuestiona si está con él porque le gustan los besos o qué. Cuando en eso llegó el hermano y el hermano se sorprende al ver uno igual que él y se desmaya. La chica se da cuenta que a quien le dijo todo eso es al jefe. El jefe le da un beso para que regrese a la normalidad, pero antes le dijo que si no entiende que nadie puede saber de su secreto. El chico se va y le dice que haga lo que quiera. La chica se quedó sola con el hermano. Al día siguiente la chica en la oficina estaba con su cara de enojada y le dicen que arregle al jefe. Ella como está enojada lo hace de mala gana. Luego la chica recibe una caja de regalo anónima. Luego el jefe se entera qué había adentro. Eran cosas muy turbias. Resultó que a la chica le tomaron una foto con el actor. Ahora todos los periodistas y fans piensan que ella es novia del actor. El jefe manda llamar a los periodistas. La chica se cubre para que no la vean. El jefe les dice que esa chica no es novia del actor, sino que ella es su prometida. Y en ese momento le pone un anillo en su dedo. Y cuando el chico la lleva a su casa, a la chica se le cae el teléfono. Ella lo levanta pero su mamá la ve y piensa que le está pidiendo matrimonio. Y se emociona. Ella la empieza a grabar y después se lo comparte a todas sus amigas. Al siguiente día todos los empleados la saludan. Para ella era muy raro. Y les dice que todo eso es falso. Todos la empiezan a tratar muy bien. Luego el chico habla con ella para decirle que si en verdad no quiere estar con él o casarse con él. La chica le dice que no, a lo lejos les están tomando fotos. Ellos se dan cuenta y fingen ser una pareja que se quiere mucho, para no complicar más las cosas. Luego el chico va a ver a su hermano para que lo ayude con su película. Le pide 20 millones. El hermano le dice que la película anterior no tuvo ganancias. Fueron puras pérdidas y que él no le dará nada y se va. Luego el hermano ve a la chica y va detrás de ella para decirle que si ya sabe algo de su hermano. Pero en eso llegó el jefe y se la lleva. Y si le dice que no entiende que no puede estar con él. Que va a complicar más las cosas. Ella le dice que él también la está usando como una herramienta. El chico se enoja y le dice que entonces ya no la necesita más. La chica se va de ahí y se va a comer con el otro hermano. Que es su idol favorito. Ella le dice que no le gusta estar con su jefe. La chica recibe una llamada. Le dicen que su jefe cambió de apariencia. Que necesitan de su ayuda porque está por llegar la presidenta. La chica no quiere ir pero terminó yendo a la oficina. Ella entra y le dice al chico que lo besará. Pero él no se deja porque ella le dijo que solo la usa como herramienta. La chica le dice que entonces estará dispuesta a hacer su herramienta. Ellos se besan. Cuando en eso entra su asistente. Todo fue planeado por el chico para ver si la chica sí lo haría. Él solo la abraza mientras la chica le pega. Después otra vez el chico va a ver a su hermano. En esta ocasión para decirle que lo ayudará si él lo ayuda. Y le dice cómo debe de conquistar a su secretaria en tan solo tres acciones. El chico se las empieza a decir. Pero la secretaria los estaba escuchando por afuera. Que cuando ella entró ya no hicieron efecto en ella. Ya se la sabía. Solo que aún quedaba una por aplicar. La chica estaba en peligro. Y supuestamente el jefe iba a llegar a rescatarla. Si llegó a rescatarla. Pero quien terminó enamorado. Fue el chico que la atacó. Después de eso la chica estaba molesta con su idol. Por ayudar a su hermano. Lo mandó a que se sentara en otro lugar. Ese chico solo la observaba de lejos. Que se quedó enamorado de su rostro. Al ver sus movimientos suaves. Luego los consejos del chico se fueron dando de una forma natural. El jefe protegió a su secretaria. De la mujer que se quedó con su ex novio. Ella le quería dar una cachetada. Por arruinar su compromiso. Pero ella fue quien la invitó. El chico la fue a dejar a su casa. Pero como la otra chica lo tocó por más de 5 segundos. Tomó la apariencia de esa chica. Él quería regresar a la normalidad. Pero la chica no dejaba que la besara. Él pasó a la casa de la chica. Y le dio ropa para que se cambiara. A ella solo le daba risa. Como se veía y como se sentaba. El chico seguía insistiendo en besarla. Pero ella no quería. La chica en un momento pensó que ya es suficiente. Y ahora si lo quiere besar. Pero al ver que es una chica. Se arrepiente. Y le dice que no lo hará. Que se espere hasta que pasen 3 días. Mientras están en la sala. Tocan la puerta. Era el otro hermano que le llevaba unas flores a la chica. Para disculparse por haberla dejado plantada. El chico se pasa sin que lo inviten. La chica pensó rápido. Y trata de llevarlo a la cocina. Para que no vea a la otra chica. Entran a la cocina. Y después sale para correr al chico. Y mientras lo va empujando. El chico le da un beso. La chica no lo creía. Que si lo hizo. El chico regresó a su estado normal. Y se quedó con la ropa de mujer. Y en eso sale el otro hermano de la cocina. Y lo ve. El hermano al verlo así. Piensa que ese es su secreto culposo. Al siguiente día los hermanos se confrontan. Y se dicen que los dos pelearán por la chica. Uno de los hermanos le dice. Que que va a hacer. Ahora que ya llegó su amor de la infancia. La chica fue a la casa de su jefe. Y se llevó una sorpresa. Al ver que ahí estaba una mujer. Esa chica le empieza a tratar. Como si fuera una cuidadora. La chica ve una foto de su jefe. Con esa mujer. Y decide irse. Y en eso llegó el chico. La otra chica la avienta. Para ir a abrazar al chico. Y el chico va a ver a la secretaria. Y le pregunta si está bien. Y no se atreve a decirle. A la otra mujer. Quien es ella para él. La chica se va de ahí. Y el chico sale corriendo. Detrás de ella. El chico le dice. Que no piense en malas cosas. Que se casó con esa mujer. Cuando eran pequeños. Pero porque su papá los obligó. Pero es algo de niños. La chica le dice. Que no quiere saber nada más de él. Solo si tiene que ver algo con el trabajo. Después el chico se encontró. A la chica en el súper. Que estaba con su hermano. La chica lo ve. Y ve que él está con su amor de la infancia. El jefe le dice a su hermano. Que si pueden comer juntos. Y sirve que hablan de su película. El chico al escuchar película. Aceptó. Los cuatro estaban comiendo. Y como toda mujer celosa. Se empezaron a mandar indirectas. De quién ha viajado más. Que si a la otra la protegen. Cuando están problemas. Entre otras cosas. En eso llegó el asistente. Y lleva una invitación para la chica. El chico la ve. Y la otra mujer se la quita. Y se la da a la chica. Diciéndole que es la invitación. De su boda. Ella luego luego. Voltea a ver a su jefe. El chico no entendía. Lo que estaba pasando. Y resulta que su papá. Ya había fijado la fecha. De su matrimonio. La chica se levanta de su lugar. Pero la detiene el otro hermano. Para decirle a todos que le gusta. La chica llegó a su casa. Y se pone a comer helado. No sabe qué hacer. Luego llegó su mamá. Se entera de lo que le está pasando a su hija. Y le empieza a dar consejos. Le dice que se quede con el hombre. Que la haga feliz. El jefe le dice al amor de su infancia. Que solo fue una broma de niños. Que en el presente. No sienta nada por ella. Y que no se casará con ella. La otra chica va a ver al hermano actor. Él ya le tenía preparado una sorpresa. Para pedirle que le dé una oportunidad. De salir con él. El otro hermano se entera. De lo que está pasando por una fotografía. Y rápido va al lugar. Llegó demasiado tarde. Ya no había nadie ahí. Luego el jefe encontró a la chica. Que estaba sentada. Y va a verla. Solo que ella no le permitió. Que se acercara. Él le pidió que le diera una oportunidad. La chica le dijo. Que le haría tres preguntas. Y si la respondía bien. Podría caminar hacia donde ella estaba. La primera fue. Que si ella podía ser la única mujer. En estar a su lado. Él le dijo que no. Porque tiene muchas empleadas. Entonces dio un paso atrás. La segunda también tuvo que dar. Un paso hacia atrás. Por no contestar bien. Y la tercera. Que era la más fácil. El chico la arruinó. Dijo que para ver su belleza. Lo tenía que ver con un microscopio. La chica se va toda enojada. Pero el chico la detiene con sus palabras. Le dice que ella siempre estará a su lado. Y que a él le gusta tal y como ella es. Con sus defectos y virtudes. Y que en su corazón. Ella es la persona más hermosa del mundo. Ahora sí el chico se acerca a ella. Y se dan un fuerte abrazo. La chica le dice. Que ya tiene novio oficialmente. Pero el jefe le pregunta. Que qué pasó con su hermano. Cuando el otro hermano le propuso salir con ella. Ella le dijo que no podía salir con él. Porque en su corazón. Ya estaba su hermano. El hermano le dio las flores. Y le dijo que entonces pueden ser amigos. Ellos quedaron como amigos. Los novios estaban muy felices. Y se dan un beso. A lo lejos los estaba viendo la otra chica. Ella se las ingenió para ponerle una trampa a la chica. Y la citó en la misma habitación que al otro hermano. Pero antes una empleada le tiró agua. Para que ella se cambiara. Cuando ella se estaba cambiando. Entró el otro hermano. La chica entró para que le dé una explicación. Por qué se está metiendo con los dos. Pero resultó que a quien vio fue al CEO. Eso fue porque ellos ya sabían que la chica estaba planeando eso. Antes el jefe le pidió a su hermano que lo tocara. Solo que con eso que hicieron. La chica descubrió su secreto del jefe. Porque había dejado una cámara ahí. Y se lo contó a la presidenta. Ya que estaban en el hotel. Aprovecharon para pasar la noche juntos. Y en la mañana el chico le lleva el desayuno. La presidenta reúne a todos los accionistas. Para revelar su secreto. Ella le pide al chico que le dé la mano. Él se la da. Pero ella no se la suelta. La chica lo quiere ir a ayudar. Pero la otra no la deja ir. A ella no le importa. Y le avienta un vaso con agua. Para ir a salvar a su novio. Ellos apagan las luces. Y cuando las encienden. Ellos estaban dando un beso. Él ahí anunció. Que se va a casar con la chica. La presidenta se quedó muy enojada. Un día la chica se encontró al otro hermano. Y se pusieron a platicar. Ella se dio cuenta. Que él jamás le entregó ese tipo de llavero. Y que tampoco le cantó. Sino que fue su otro hermano. En el cuerpo de él. En el pasado el chico la rescató. Porque estaba atrapada en un vagón de tren. Que la abandonaron sus amigas. Y para tranquilizarla. Le empezó a cantar. Y después le regaló ese llavero. Que se lo había dado su mamá. Pero mucho antes de que eso pasara. El hermano lo había tocado. Cuando le estaban celebrando el cumpleaños a su papá. Él no quiso entrar. Y el hermano lo tomó de la mano. Para que entrara. Y no lo hizo. Y se fue. El chico se pasó toda la noche con la chica. Y en la mañana. Él ya tenía su cuerpo normal. Él la dejó recargada en un lugar. Porque seguía durmiendo. Y se va de ahí. Cuando ella despierta. Ya no había nadie. Más que ese llavero en su celular. La chica luego luego. Fue a ver a su novio. Y le pregunta. Que por qué no le dijo nada. Cuando se vieron otra vez. En eso se prenden las luces. El chico le tenía preparado una sorpresa. Ahora sí. De una manera formal. Le pide a la chica. Que se case con él. La chica por supuesto que aceptó. Él le pone el anillo. Para formalizar su compromiso. Ella le dice que entonces se enamoró de ella. A primera vista. Él no le contesta. Y mejor le da un beso. Pero la felicidad no podía durar mucho. La presidenta le llevó un vino al chico. Le dijo que se lo había mandado su papá. Para celebrar su compromiso. El chico al escuchar eso. Sí aceptó tomárselo. Pero la verdad es que la presidenta. Le había puesto algo a la bebida. Y él se empezó a sentir mal. Y su asistente se lo llevó de ahí. Y como iban caminando. Cambiaba de apariencia. Y alguien los estaba grabando. Al final el chico se quedó con la apariencia de su novia. La presidenta llegó a donde él estaba. Y le dijo que no siguiera mintiendo. Que él era la chica. Porque hay un video que demuestra lo contrario. La presidenta empezó a decirle. Como le haría para que él ya no fuera el CEO. Y que él se quedara en la ruina. Y que ella se quedaría con todo. Por último le quiere dar un golpe. Cuando en eso aparece el chico. Para detenerla. Ella no entiende cómo él está ahí. Pues resulta que la chica y su hijo. Escucharon sus planes. Entonces los cuatro planearon. Cómo hacer caer a la presidenta. En su mismo juego. Todos estuvieron de acuerdo al plan. Todos llegaron ahí. Para confrontar a la presidenta. Su hijo le dijo. Que no era la forma de hacer las cosas. Y que no siguiera cometiendo. Más errores. La otra chica le dijo. Que sí amaba a su hijo. Pero no al grado de hacerle daño. El chico le dijo. Que renunciara a todo. Y que no procedería con ella. Legalmente. La presidenta no aceptó. Y dijo que era culpa de la chica. Así que tomó un cuchillo. Para enterrárselo. Pero el chico se interpone. Entre ellas dos. Y a él se lo entierra. Pasó un año. La mamá sí pagó. Por los delitos cometidos. La chica estaba esperando a su novio. Para celebrar su aniversario. Él llegó tarde. Porque su hermano recibió un premio. Como el mejor actor. Y para compensarla. Le llevó un regalo. Le dio un collar. Y ahí mismo se lo puso. La chica también le tenía un regalo. Y se lo dice al oído. Le dijo que estaba embarazada. Ellos se ponen muy felices. Y más el chico. Que pone su oído en el estómago de la chica. Para ver si oye algo. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Tareo. Chuchu. Gracias.